Cuando miras a tu alrededor, las formas y objetos no se ven como un dibujo hecho solo con líneas, ¿cierto? A ver, mira a tu alrededor. Así es. Cuando miramos el entorno, podemos notar que los objetos tienen un relieve que permite distinguirlos del fondo, a través de un juego de brillos y de sombras, porque la luz que incide en los objetos produce esos brillos y sombras, y es lo que genera la sensación de volumen. Ah, pero... ¿Cómo paso de mi boceto de líneas al realismo? ¡Vamos, a ver, a ver! Estas variaciones de valor, de un solo tono entre la luz y la sombra, es lo que se denomina claro oscuro. En la pintura, esta técnica hace uso de contrastes entre los volúmenes iluminados y ensombrecidos, con el objetivo de destacar ciertos elementos de la obra de una forma realista. Un ejemplo de esto son las obras de Caravaggio. 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 Caravaggio, ¿cómo se dice? Son las obras de Caravaggio y Rembrandt. Entonces la idea es representar el volumen de una forma realista, producir efectos de profundidad y destacar ciertos elementos de la composición. Por lo tanto, para hablar de volumen, tenemos que revisar los tipos de iluminación. Gracias a la luz, percibimos formas, volumen, color, espacio y movimiento. Esto es posible porque los objetos tienen la capacidad de absorber o reflejar la luz, y producir zonas de claridad y de oscuridad en su superficie. Por otro lado, los objetos que tienen la capacidad de emitir luz propia se les llama fuentes de luz, y de acuerdo con el tipo de luz, su ángulo e intensidad producirá diferentes tipos de sombra en los objetos sobre los que se proyecta. Los objetos que son iluminados por una fuente de luz absorben y reflejan parte de ella y generan diferentes niveles de claridad y oscuridad que produce la sensación de volumen. Luz natural. Esta luz no se puede modificar porque es la luz del día. Puedes considerarla ahora y trabajar en interior o exterior. Esta luz puede ser directa cuando nada se interpone entre los rayos de luz y nosotros, o difusa cuando bloqueas la luz con un papel o un acrílico, o cuando está nublado, o trabajas en la sombra. Luz artificial. Es la luz proveniente de las lámparas, reflectores, velas, etc. Los rayos de luz artificial llegan en sentido radial, y esta también puede ser directa o difusa, pero además puede modificarse en tres aspectos. La intensidad, la dirección y la distancia. Podemos realizar una composición con diversos efectos del claro-oscuro al modificar la distribución de las luces y sombras, cambiando el ángulo de la fuente luminosa, su distancia o su intensidad. Con respecto a la dirección, que se refiere a los ángulos de la fuente de luz, podemos identificar algunos específicos. Luz frontal. Ilumina el modelo de frente. Luz lateral. Llega desde un lado, de manera lateral o inclinada, y deja el lado opuesto en sombra. Contraluz. El foco de la luz se encuentra por detrás del modelo. Luz cenital. Luz a 90 grados que proviene de una fuente situada justo arriba del modelo. Luz nadir. Que proviene desde abajo. ¿Has intentado dibujar algo con sombras y brillos? ¿Lo has logrado? Espera la segunda parte de este video de claro-oscuro. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia al dibujar con volumen. Conoce más de este tema en el portal académico. Link en los comentarios. Si te gustó el contenido del video, no olvides suscribirte al canal y dar clic en me gusta. Muchas gracias.